Hola mis queridos amigos, les doy la bienvenida a uno más de nuestro vídeo y hoy seguimos con el tema del teorema de Pitágoras y tenemos un ejercicio sobre este teorema. Vamos a ver acá en pizarra tenemos un triángulo rectángulo donde conocemos el valor de la hipotenusa que son 10 centímetros, el valor de uno de los catetos, que en este caso el cateto A tiene un valor de 6 centímetros y nuestro trabajo el día de hoy es averiguar cuánto vale este cateto que está identificado con la letra B. Lo primero que debemos hacer entonces es recordar lo que establece el teorema de Pitágoras y es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos ¿bien? Entonces, para saber entonces cuánto vale este cateto lo que debemos hacer es despejar esta letra B que es la que corresponde a ese cateto y para ello debemos pasar entonces todo lo demás al otro miembro de la igualdad, recordemos, realizando su operación inversa. Entonces, primero vamos a pasar este A al cuadrado que está aquí hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar que la hipotenusa al cuadrado este A está positivo, debe pasar hacia el otro lado negativo entonces me va a quedar así y eso va a ser igual a B elevado al cuadrado ¿bien? Ahora ya casi tengo la fórmula para calcular B pero tengo que aquí voy a encontrarme con B al cuadrado lo que debo hacer entonces es pasar este cuadrado al otro miembro de la igualdad haciendo su operación inversa que sería la raíz cuadrada y nos va a quedar entonces así que la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado menos el cateto A elevado al cuadrado va a ser igual a el cateto B fíjate, ya tengo entonces la fórmula para calcular el valor del cateto B vamos a reescribir antes de continuar la fórmula porque a mí particularmente yo puedo sacar estos valores así y igual esto va a llegar a lo largo de este cateto pero a mí me gusta trabajar siempre con la letra que estoy despejando del lado izquierdo entonces voy a reescribir la fórmula y voy a decir que B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado ¿ok? es exactamente lo mismo que este que arriba lo que hice fue invertir allí los miembros de la igualdad para trabajar de una manera más cómoda entonces B nos da igual a la raíz cuadrada de el valor de la hipotenusa elevada al cuadrado la hipotenusa vale 10 centímetros al cuadrado ¿verdad? menos el valor de el cateto A que sería 6 centímetros entonces sería 6 al cuadrado ahora me toca sacar cuenta B va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado me da 100 y 6 al cuadrado me da 6 por 6 36 luego me queda que B va a ser igual a la raíz cuadrada de 100 menos 36 que me da 64 y finalmente B va a ser igual a la raíz cuadrada de 64 que es 8 de manera que entonces puedo decir que el cateto B es igual a 8 centímetros de esta manera hemos ubicado el valor de uno de los catetos conociendo la hipotenusa y el valor de otro cateto espero que te haya gustado nuestro video del día de hoy no quiero despedirme sin antes recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal porque vamos a estar resolviendo más ejercicios sobre el teorema de Pitágoras y sobre muchos otros temas y sería bueno pues que pudieras que YouTube pudiera enviarte una notificación cada vez que subamos un nuevo video así que recuerda suscribirte activa la campanita para que se te envíen estas notificaciones recuerda que si te gustó el video dale pulgar arriba comparte con tus amigos en las redes sociales y nos vemos muy pronto en un nuevo video ¡Gracias!